de vuelta con noticias en ciento ochenta minutos. Son las ocho cuarenta y seis minutos en la mañana, ya en la parte final de nuestro informativo, tenemos mucho más que ofrecerles, Álvaro, adelante. Bien, estamos ahora con Paula Cabalén, no sé dónde está Paula, no tengo la más remota idea, lo que sí sé es que no está en su casa en este momento. Buenos días, Paula. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Muy bien. Estoy en Italia, pero ya me vuelvo hoy para mi casa. Ay, Italia, el helado. No la pizza, la pizza no me gusta en Italia. En Roma estoy y me quedé con ganas de tomar un helado porque justo fuimos a una heladería y estaba cerrada. Así que, nada, volviendo ya hoy a la tarde y acá contenta de estar con ustedes. ¿Pasaste por el Vaticano? No en esta oportunidad porque vine a, fui específicamente a la Toscana a hacer un retiro, a organizar un retiro. Entonces, estuve trabajando mucho, mucho. Ok. Ahora me vine para Ostia, que es donde vive una tía que tengo y estuve disfrutando de pasear un poco en familia con ella. Muy bien. Un poquito por Nápoles, un poquito por Sorrento, así que cambió el recorrido. Qué bello. Ok, vámonos a lo que vinimos entonces. ¿Qué nos tienes para hoy? Bueno, les voy a tener para hoy algo que vi en todas las personas que participaron de este encuentro que organizamos con unos colegas y que dije, si a cuarenta y casi cincuenta personas les pasa lo mismo, tengo que hablar de esto. Y se trata de la necesidad de ser vistos y de ser escuchados. Es profundo. Pero resulta que he visto que cuando tenemos los espacios así, como de confianza que generamos para que las personas conversen, todas las personas terminan diciendo lo mismo, que necesitan ser vistas y escuchadas. Y se me ocurrió traer el tema porque en la vida nosotros vamos haciendo una carrera, ¿no? Así como la carrera, vamos avanzando y en un momento de la vida las cosas empiezan a cambiar y tenemos que ir construyendo qué vida queremos tener después, cuando nos retiremos del trabajo, cuando los chicos se vayan de casa y por momentos no nos detenemos a pensar quién nos ve mientras hacemos todo eso. Y hay un momento en donde tenemos que empezar a tener grupos de pertenencia o amigos o personas con quienes compartir para que no se arme este espacio de vacío como el que he visto que sucede. Entonces, hoy es una invitación a conversar un ratito sobre esta importancia y cómo el mundo en el que estamos viviendo ahora, la sociedad, la tecnología, las redes sociales que nosotros utilizamos tanto para trabajar, ¿no? Nos mantienen conectados de forma constante, pero a veces nos olvidamos de la importancia que tiene esto de estamos conectados y viendo personas de otros lados, pero de repente nos desconectamos de los que tenemos cerca. Y un claro ejemplo de eso es que cuando estamos conectados con los que tenemos cerca, tal vez estamos menos tiempo en la tecnología. Cuando estamos mucho tiempo en la tecnología, tal vez estamos en casa, pero no estamos mirando, ni preguntando, ni escuchando con atención. Cuando yo digo ser vistos y mirar y escuchar tiene que ver con estar realmente presentes ahí, no estar simplemente. Y que no tiene que ver solo con estar visibles físicamente, decir bueno, pero yo estoy en casa, ¿no? Es, estoy, pero genero el espacio para que otra persona quiera venir a hablarme. ¿Puedo escuchar a otra persona o siempre estoy mirando algo, haciendo algo? Y esto, ¿por qué es tan importante? Porque cuando nosotros nos sentimos reconocidos, nos sentimos valorados, nos sentimos escuchados, empieza a suceder algo adentro nuestro, que tiene que ver con esto de sentir que somos importantes para alguien, tener mejor autoestima, sentirnos más seguros, podemos hacer que otros se sientan más seguros también, nos sentimos integrados, entonces nos sentimos mejor y por ende también tenemos menos conflictos, porque el conflicto a veces aparece cuando, no sé, de repente queremos que algo suceda, queremos que alguien nos mire o queremos que nos escuche nuestra pareja, nuestra pareja está ocupada haciendo algo, nos dice ahora no puedo y quizás ese era un momento importante en donde necesitábamos que el otro pause un rato y tal vez no fuimos claros o en el pedido o no fuimos claros en la respuesta, ¿no? Y para eso también se necesita estar presente y atentos. Muchos de los problemas de autoestima y de confianza y de dificultades en las relaciones que se ven en las organizaciones, en los grupos, o mismo en este tipo de dinámicas como la que hemos hecho cuatro días, donde escuchamos personas y todas terminaron diciendo lo mismo, qué bueno que estoy en un lugar en donde me escuchan, y eran todos de 20 países del mundo, y digo, wow, si esa es la necesidad, hablemos de eso y propongamos hoy viernes que esta sea una propuesta para el viernes y para el fin de semana, que sea que cuando lleguemos a casa, los voy a desafiar a todos los que estén escuchando, porque no es casualidad que estén escuchando, que a quién voy a mirar, a quién voy a escuchar, voy a mirar con otros ojos más atento, más atenta, voy a hacer alguna pregunta, voy a preguntar a la otra persona, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y hay coincidencia, a pesar de que son de diferentes partes. Fue impresionante, Álvaro, impresionante, había gente de Vietnam, gente de Filipinas, gente de Panamá, de Argentina, de Brasil, de Italia, de Francia, de Asia, bueno, de Asia, ya mencioné Asia, ¿no? 20 países, todas, absolutamente todas las personas, si éramos 48, concluimos en que queremos ser vistos y escuchados, y que nos sentimos muy bien estando ahí, porque generábamos los espacios, ese es mi trabajo ahí con la gente, ¿no? Generar el espacio para que las personas conversen y hagan conversaciones más profundas que las que estamos acostumbrados, ¿no? Pero fíjate qué interesante, la conversación profunda, les voy a dar un ejercicio para que practiquen, una era, por ejemplo, contarle algo a alguien en dos minutos y después preguntarle qué entendió, qué le conté, y cuando la persona, y había dos personas escuchando, las dos personas que escuchaban eso, las dos habían escuchado cosas diferentes. Diametralmente opuestas. Opuestas, pero ¿por qué? Porque nosotros escuchamos con cómo somos, nosotros escuchamos con lo que tenemos en nuestra mente, entonces, si tú hoy me dices, me cuentas algo y estamos, Lisbeca y yo escuchándote, y después dices, ¿qué dije? Es posible que Lisbeca interprete de una manera y yo interprete de otra. En ese tipo de ejercicios muy interesantes generamos espacios, un ejemplo esto, ¿no? Es un ejemplo muy simple, hubo muchas de estas cosas, pero en estos espacios las personas se daban cuenta que no tenía nadie que los escuchara dos minutos con atención y que les dijera lo que escucharon. Es que una cosa es oír y otras escuchar, Paula, también. A veces oímos, a veces escuchamos. A veces oímos, a veces escuchamos, y es muy importante poder, como hay una palabra que tiene que ver con reflejar la comunicación, es, tú me dices algo y yo vuelvo a repetirlo. Digo, lo que tú me estás diciendo, Álvaro, es que es muy importante escucharlo, ya que no es lo mismo que oí. Entonces, yo repito para ver si te entendí, porque esa es la... Como reafirmar. ¿Cómo? Reafirmar, sí, sí. Exacto, y primero lo vuelvo a decirlo y tal vez tú tienes la posibilidad de decirme, no, 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 no es lo que quise decir y volver sobre el tema, porque puede ser que yo te diga, Álvaro, mira, la verdad es que hoy esto se me complica, ¿viste? Porque estoy acá, son las tres y media de la tarde, esto de estar en la radio a esta hora, y tú puedes interpretar eso como una queja. Y tal vez yo estoy acelerada porque tengo que ir al aeropuerto, es un ejemplo, ¿sí? Y tal vez a ti te cae mal porque dices, pero no entiendo, ¿de qué se está quejando? A otras personas les gustaría también tener el espacio, y de repente yo me quedo como que tengo confianza contigo y te dije algo en confianza. Hay una línea donde tenemos que validar, si tú entendiste lo que yo quise decir. Esto es un ejemplo muy tonto, pero también una de las principales causas de los conflictos entre las personas tiene que ver con si lo que escuché, lo escuché con mi mente, o es lo que el otro quiso decir. No, y si nos vamos al WhatsApp, Paula, es peor. Porque yo entendí una cosa que el otro no escribió. Porque lo leíste con tu mente en ese momento y con tu emocionalidad en ese momento. Si yo estoy perdiendo... Y hay gente que dice, me gritó en el WhatsApp, o sea, un momento, ¿cómo que te grité en el WhatsApp? Estaba caminando rápido, ¿no? Entonces hay que dar contexto. Y lo que está sucediendo hoy es que no nos estamos dando ese tiempo. No estamos parando. Lo hacemos todo rápido, como si todo se fuera a terminar. Y algo muy importante es que no se termina. En un momento, escuché mucho estos días, estos días en particular, personas que me contaron, personas ya más grandes, ¿no? Que ya tienen su vida, se salieron del mundo laboral y que ya están retiradas. Y me contaban esto de no saber bien qué hacer con el tiempo muchas veces. Y yo pensaba, qué paradójico, que estamos unos años corriendo y después no sabemos qué hacer con el tiempo cuando lo tenemos. Entonces, ¿cómo hacer para buscar ese balance, para que también, para prepararnos también para ese proceso, para ese momento, que nos va a tocar a todos si tenemos suerte y seguimos viviendo, ¿no? Nos va a tocar estar más tranquilos. Bueno, ¿qué haríamos en este caso? ¿Por qué no empezar a prepararlo desde ahora? Y siempre tenemos alrededor la información. Siempre tenemos personas de las cuales podemos aprender algo de eso. Yo tuve la suerte de estar con mi tía, que tiene setenta y pico de años, y recorriendo y la escuchaba, la escuchaba, la escuchaba y pensaba, ¿qué haría yo cuando, si tengo la suerte de vivir hasta esa edad, ¿qué haría si fuese ella? ¿Qué haría cuando me toque ese momento? ¿Qué voy a sentir? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo me voy a sentir cuando no esté trabajando como trabajo hoy o no estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy? ¿Con qué harían esos espacios? Y me parece que es una linda invitación, porque al escuchar, nosotros tenemos que pausar, y no por nada tenemos dos orejas y una boca, ¿no? O sea, si le prestamos atención a la naturaleza, que es bastante sabia, tenemos dos orejas para escuchar. Nosotros podemos empezar a escuchar, prestar atención, y empezar a tranquilizar un poquito la mente, porque cuando escuchamos con escucha activa, no con la mente pensando, ¿qué voy a contestar? también podemos pausar y no estar tan acelerados. Entonces, como que la idea de hoy era una invitación a ver a las personas que tenemos alrededor, una invitación a mirar más detenidamente al que entra a un restaurante, al restaurante, por ejemplo, y saludarlo con una sonrisa, al que entra a la oficina, decirle buen día, ¿qué tal tu día? Más detenidamente, hablar con el señor del Uber, con el del estacionamiento, ¿no? Escuchar, preguntar, siempre hay información que podemos tener, y sobre todo la familia, y salir de la crítica, y salir de la crítica, ¿no? Salir de la crítica de, bueno, pero esto podría estar mejor, y qué sé yo, escuchar, ¿qué necesita el otro? ¿Para qué? Para ver cuando lo miro y lo escucho, como la persona comienza a brillar, es impresionante como las personas brillan cuando son escuchadas, tienen ganas de vivir, sienten que tienen algo para hacer, para aportar en el mundo, y hacer esta pregunta también. Y después una invitación para pensar, ¿cómo quiero yo ser escuchado? Y también aprender a pedirlo, porque también hay que aprender a pedir esos espacios, si somos solamente los que hablamos. Muy bien, interesante entonces, Lisbeca, aprender a escuchar, aprender a escuchar, y así seremos escuchados, así de sencillo, porque esto se va multiplicando. Qué gran herramienta nos acabas de compartir, Paula, justamente creo que es una manera maravillosa de potenciar nuestras relaciones, nuestras relaciones familiares, de amistades, y fortalecer también nuestra, quizás nuestra proyección en la comunidad, en nuestro entorno, ¿no? A veces pensamos que justo lo que necesitan las personas que están cercanas a nosotros es que les regalemos algo, que les entreguemos algo material, pero justo nada más concentrarte, escuchar con todos tus sentidos y estar presente a lo que te están diciendo, lo que te están queriendo comunicar, es suficiente justo para potenciar esas relaciones. Tal cual. Y lo más importante de todo es que el tema de hoy lo pusieron cuarenta y pico de personas. ¡Guau! ¡Ah, mierda! ¡Claro! Sí, producto de la reunión. Exacto. Exactamente. Vamos a ver, Álvaro, ustedes saben lo importante que es escuchar, estar en grupos y escuchar la necesidad, porque cuando escuchas a las personas hay mucho que a nosotros se nos puede ocurrir para aportar algo también. Bueno, gracias, 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 Paula. Que tu fin de actividades sea interesante. ¡Qué bien!